Sí, ahora sí está. ¿Cuánto dura esto? Lo que queramos, ¿no? Pues... no sé. Sí, un minuto y 24 o una hora y 24. Hasta una hora. Marra, una hora. Esos que están tocando es mi hermanico, porque son los tambores. Esta es la pasión. No, esta es media. Y atrasado, ¿eh? Hombre. Es que si me la sé, como que voy a verlo en todos los sitios. Esta es preciosa, esta canción. Estos no descansan, porque van a acabar hasta hoy. Escúchala, escúchala, escúchala. Es preciosa. Es preciosa, es preciosa. Apláudele tú, que yo no puedo ver. Sí, 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 yo aplaudo. Espérate, que pasa por ahí. Apláudele tú. Apláudele tú. ¡Gracias! Música Faltaba salir en la cama, tía, que faltaba salir en la cama Chacho, es que, es que, pero hoy voy, eh, tú como una cantora te quiero también Música 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 Gracias. Es solo, mi hermano. Es mi hermano. Es solo, 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 mi hermano.